Buenas tardes chicas, bienvenidas a esta nueva Conexión exitosa. Me gustaría verles sus caritas si están de acuerdo, obvio. Mi nombre es Pia Briones y yo trabajo para Pure Romance en el Departamento de Comunicación y soy la Coordinadora de Comunicación en Español para Pure Romance. Yo también voy a estar cubriendo el día de hoy Conexión exitosa y tenemos una invitada especial. Pero antes de mencionarla y decirle el nombre de ella a ustedes, quiero hablar un poco sobre ella para que ustedes vayan conociéndola y después puedan tener alguna pregunta, ella puede estar dispuesta a respondérselas. Así que comencemos con nuestra invitada. Algunas informaciones interesantes acerca de ella es que tiene 45 activaciones y sus ventas personales son de $122,207. Las ventas grupales son de $475,317. Entonces, Katia es una persona que tenemos aquí muy especial para que nos brinde sus secretos y que todas podamos llegar al éxito. Bueno, algunos datos divertidos acerca de ella es que tiene un año y cinco meses en el negocio. Es la posición que tiene el Board of Directors. Ella vive en Boston, Massachusetts. Está casada y tiene una niña de casi cinco años. Su objetivo para el 2021 de este año es finalizar la compra de una casa en el país de ella, que es El Salvador. Y pues todo lo ha logrado, gracias a Dios, con las ventas de los bonos que ha obtenido y las ventas de Pure Romance en el negocio que está ahorita ella. La canción favorita en el momento no tiene alguna tal como mencionar, pero sí como es creyente de Dios, dice que la favorita que tiene ahorita es Todo se lo debo a él, de Marcos Yaroide. También ella tiene otras actividades, hobbies, aparte de su negocio de Pure Romance. Y este pues es ir al gimnasio y no lo hace por bajar de peso, lo cual es también perfecto si ustedes les gustaría ir al gimnasio por bajar de peso, pero ella lo hace por liberar el estrés y pues quitar las malas vibras. Pues algo de las personas que en realidad no saben de ella, que no están muy cercanas a ella, es que ella además puede ser mamá. Ella tiene un poco de pánico de convertirse a ser mamá nuevamente. Yo soy mamá también, tengo una niña pequeña y pues me puedo relacionar un poco con ella en ese caso, es bien duro tener niños, pero sí pues Dios sabe lo que hace. La palabra o frase que las personas utilizarían para describirla es tóxica, es ella, pero es broma. En realidad es persistente y me imagino con estos datos de sus activaciones, ventas personales y grupales, creo que esa palabra pues le va en realidad muy bien a ella. Así que con mucho placer y gusto, déjenme introducir a Katia Maravilla, quien es nuestra invitada especial día de hoy para Conexión Exitosa. Hola, hola a todas, muy buenas tardes, un placer enorme estar acá. Estoy súper nerviosa, es mi primera vez, aunque yo les comentaba a las chicas de que pues hago videos todos los días en mi VIP, pero este es algo así como muy, muy diferente, pero de verdad que es una bendición y era un reto para mí. Créanme que cuando me llegó la oportunidad estaba que lo rechazaba, pero dije yo, no, no, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Así que de verdad estoy muy feliz de poder compartir con todas ustedes. Entonces, pues no tengo mucha experiencia, pero lo poco que yo sé que lo pueda compartir y alguna de las chicas, ¿verdad? Se pueda sentir identificada conmigo. Muchas gracias, Katia. Y bueno, y creo que si ustedes tienen algunas preguntas adicionales al finalizar su presentación, ustedes pueden dejarme saber en el chat y ahí pues yo las leo y comparto con Katia para que todas podamos aprender y crezcamos juntas, perdón. Cuando yo chequeé a la compañía, verdad, fue en una etapa bien difícil de mi vida porque estaba sufriendo por depresión, estaba sufriendo por depresión postparto, pues me había quedado, decidí quedarme en casa como muchas chicas, en casa pues sin trabajo, dependiendo de mi esposo, mi relación se estaba pues prácticamente deteriorando, hasta que una vez vi la oportunidad, vi un video así de mi mamá rosada, Lilia Martínez, que muchas de ustedes pues la conocen, ¿verdad? Y dije yo pues esta es mi oportunidad y dije yo lo voy a hacer, pero nunca lo vi como para negocio, incluso yo entré a la compañía para uso personal, pero como que cuando yo la vi a ella me convenció tanto que yo dije pues esta es mi oportunidad esta es mi oportunidad y lo voy a prácticamente a desarrollar. Y de verdad me enamoré tanto, tanto, tanto del producto, me enamoré, comencé a probar todo, yo quería todos los productos y esa siento yo que siempre ha sido la base del éxito, es enamorarte de lo que tú haces, de verdad, a mí me encantan los productos de Pure Romance, cuando sale un producto yo es como que ese producto yo tengo que tenerlo, tengo que probarlo y eso es como la base y ese es el tema que yo les he preparado en esta tarde para compartirlo con ustedes, con las chicas, yo sé que acá pues hay compañeras que tienen mucho más tiempo que yo, yo soy bastante nuevecita en esto, pero sí parte de, pues siento el éxito que yo he tenido, me falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por recorrer, pienso que estoy apenas comenzando a andar, pero de verdad muy, cómo te quiero decir, muy sorprendida de cómo he avanzado, de cómo yo puedo ver hacia atrás y puedo ver a aquella, aquella mujer que comenzó con muchos miedos, el qué dirán, el, el, pues yo nunca he hecho esto, yo jamás había estado en ninguna compañía, en ninguna, en ninguna compañía de ventas, entonces imagínate, pues era algo nuevo y, y de verdad era como, como te quiero decir, como abrumador, más sin embargo yo dije, pues me encanta este producto y yo voy a hablárselo a más mujeres, porque yo siento que hay mucha necesidad afuera, de verdad, los matrimonios acabándose, las mujeres estamos deprimidas, estamos ansiosas, como tanta necesidad de conocer el producto, aunque a veces nosotros decimos, no, pues es que hay tanta competencia, es que ya todo mundo, no, no, chicas, de verdad, afuera hay muchas mujeres que todavía no conocen de este producto y es nuestro, como nuestro, nuestra meta al poder llegar a ellas y poder ayudar, ayudar a rescatar su, su, cómo te quise decir, su matrimonio, a ayudarlas a, a como a reforzar su autoestima. Su autoestima, claro. Entonces, eso siento yo que yo me sentí como, como te quiero decir, como con esa obligación, para mí, esta oportunidad, para mí Pure Romance es más que el vender un producto, para mí esto es el poder ayudar a otras mujeres a que conozcan este maravilloso producto, para mí Pure Romance no solamente me ha cambiado mi parte financiera dejándolo, cómo decirte, al, al son de, pues, las ganancias y todo esto, sino que para mí Pure Romance ha sido una escuela, para mí Pure Romance ha sido el que me ha podido abrir la mente y el poder, te sientes tan bien cuando una persona viene a ti y te dice, wow, Katy, los productos que tú me vendiste de verdad me están ayudando, los productos que tú me vendiste ha mejorado, en el caso, por ejemplo, si es un combo para tu cuidado de, 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 de productos que te van a ayudar a manchitas, a esto, lo otro, eso como persona te hace sentirte bien y tu autoestima se eleva y tú te sientes que te comes el universo y tú sientes que te come el mundo. Aquí donde ustedes me ven, chicas, cuando yo llegué a Pure Romance, yo llegué con depresión, llegué con ataques de pánico, cuando yo llegué a Pure Romance estaba pasando por la etapa, creo que más, más difícil de toda mi vida, una mujer que pensó que se le había acabado sus sueños, el quedarme en casa, el quedarme en cuatro paredes, el depender de mi esposo, tú sabes, el, el, el ya no ir a un trabajo, el te levantas, era mi niña, me anochecía, era mi niña, o sea, como mujer, pensé que se me había acabado mis sueños, que ahí había acabado la Katy que, que, que hace años tenía sueños, que tenía metas. Sí, claro, imagino que muchas mamás, ¿verdad? Que, que dejan de trabajar por ver a su bebé y después, este, no se sienten pues igual en ese momento porque te hace falta sentirse, sentirse como, como esa mujer que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, ¿verdad? Entonces, en ese, en ese ámbito creo que, que es ahí cuando sientes que, que estás haciendo algo para ti personalmente, cuando tienes tu propio negocio y emprendes algo que, que sobresale algo imaginable, que no creíste que lo pudiste haber hecho. Entonces, creo que eso es súper emocionante y súper, como decirlo así, pues que, que puedes llegar a alcanzar muchas vidas, muchas personas, muchas mujeres que pueden pasar por lo mismo. Y, bueno, pues, creo que ahora podemos ver la presentación. Pude hacer, aquí, conectarla. Así que voy a pasar las, las presentaciones y Katia va a ir explicándonos un poco acerca de la presentación. Ok, perfecto. Lo primero que yo colocaba ya allí, chicas, y es en lo que yo me voy a basar, incluso cuando me dijeron del tema, yo dije, ay, pero ¿cuál es mi fuerte? O sea, yo nunca, como que, tú sabes, yo hago las cosas así, pero ¿y cuál es mi fuerte? Y eso, y gracias a Carmen, que, 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 pues, ahí me estuve ayudando. No, me dice, yo pienso que esto es lo que te podría hacer. Yo dije, nunca le había puesto cuidado. Por eso, a veces, nosotras mismas dudamos de las capacidades que nosotros tengamos. Así que el tema de esta tarde, chicas, es el poder del, del conocimiento. ¿Cómo ir de un producto, ok? ¿Cómo ir de un producto a ir a un combo? Eso es lo que yo les voy a hablar, porque eso es lo que en realidad te hace el tener más ventas, te hace el que la clienta quede más feliz, porque no es lo mismo el que tú utilices una cochi a que tú utilices un combo, que es la cochi, el baridio y el after chavie. No es lo mismo. Yo te voy a detener un poquito para que las chicas puedan saber que el tema de hoy es poder del conocimiento, no poder del convencimiento, porque yo creo que van a estar un poco confundidas ahí en la presentación, porque ahí dice convencimiento. Entonces, para que todos ustedes estemos en la misma página, es el poder del conocimiento el tema. Muchas gracias, Katia, y disculpa la interrupción, solo quería clarificar esa parte. Entonces, es de cómo ir de un producto a un combo. Cómo vender de un producto a tú poder hacer una venta a tu clienta de un combo y el impacto que va a tener, no solamente a Tiento Economía, porque vas a aumentar las ventas, sino la satisfacción que esta clienta se va a llevar. Chicas, el convencimiento es la sensación de la seguridad que alguien tiene sobre una determinada cosa o idea. En el caso, en la manera de convencer a otra, primeramente, y acá creo que estamos como así, es conocer, cuando tú conoces un producto, tú tienes la capacidad de poder convencer a esa persona, en este caso a nuestros clientes, que lo que tú le estás mostrando, él lo necesita en su vida. Acá es el punto donde a veces muchas consultoras fracasamos o nos sentimos abrumadas, nos sentimos que no vendemos, nos sentimos que es que, no sé, me falta eso. O sea, cómo es que fulana de tal puede vender el producto y a mí, yo les vendo una coche y me dicen de que no, pues que no la necesitan, que está muy cara, que esto y lo otro. Es porque muchas veces nosotros no conocemos lo maravilloso que es el producto. No conocemos y no podemos explicarle a la clienta el por qué tú necesitas ese producto. Entonces, esa es la raíz de esto, es conocer. Es conocer cuáles son los beneficios, por qué tú necesitas tener en tu vida este producto. El que está convencido, chicas, no vamos a dudar que dentro de este proceso nos vamos a encontrar con clientes que son más fáciles de conocer, de convencer. Pero hay clientes que son más difíciles. Hay de todo, porque tú llegas, me ha pasado a mí que hay clientes que solamente con que yo le diga, mira este producto, esto, y dice, sí, ponme ese y ponme el otro y ponme el otro. Y hay clientes que tú vas a hablarles y mira que este, no sé, y no tienes otro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que conocer, no solamente un producto, tenemos que conocer muchos productos. Tenemos esa gran ventaja en la compañía, que tenemos un sinfín de productos y no solamente nos podemos enfocar en unos. ¿Por qué? Porque posiblemente vamos a encontrarnos diversidad de clientes, como les digo, el más fácil de convencer al que solamente tú saliste a un video y aquí vengo con este producto y yo lo quiero. Porque hay ese tipo de personas que tú traes lo que es y yo lo quiero. Y hay aquel que te vio un mes, te vio dos meses y sigue viendo tu proceso y sigue viendo tus testimonios y sigue viendo todo hasta que allá tú vienes a ver nueve meses después y esa persona dice, quiero esto, 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 esto y lo otro. O sea, hay ese dos tipos de personas. Así que nosotros debemos de tener una estrategia cuando viene un cliente preguntándote por un producto. En este caso, yo les puse el aceite milagroso porque es uno de los productos que yo más vendo. Siempre me gusta hablar de lo que yo más hago porque no puedo hablar por las experiencias de las demás personas, ¿verdad? Entonces, les voy a dar esta estrategia que nosotros debemos de tener para nosotros poder hacer una venta grande, ¿ok? Anoten, anoten estas cosas. Hacer una venta grande, obviamente vamos a tener buena ganancia, pero aquí viene lo mejor. Que tu cliente, al momento que lo utilice, va a quedar satisfecho del producto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú utilices un producto a que tú uses un combo completo. Es como cuando tú vas a algo y tú vas a, pongamos el ejemplo de un estilista, tú vas a una cosa del cabello, pero te dicen, no, pues yo quiero esto. Y la que te dice, no, pues si totalmente te cortas las puntitas, te vas a ver de esta manera. Pero si tú te haces los highlights, tú te haces esto, tú te compras lo otro, tú te compras lo otro, vas a quedar como el de esta fotografía. Posiblemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú dices? No, pues yo quiero esto, ¿verdad? Yo quiero esto. Entonces, tú ves los medios y cómo tú vas a hacer, tú te endeudas lo que tú vas a hacer, pero tú quieres lo que ella te está ofreciendo. Así mismo, chicas, somos nosotros acá en la compañía. ¿Ok? Una cliente viene por un aceite milagroso. Ok, está bien. Mira, Katy, yo vengo por este producto. Fíjate que la comadre, la vecina, me dijo que tú vendías un producto, un aceite, un aceite de disque milagroso, ¿verdad? Y yo, ok, sí, cuesta 33 dólares. Ok, está bien. Te da el dinero y ya, y tú te quedas. Posiblemente, tú sabes, esa clienta o no va a regresar, o esa clienta ni primero ni va a saber ni cómo usarlo. O sea, a veces ni le pregunta, porque hay clientes que son a veces como hasta penosos y ni siquiera te preguntan las instrucciones y te fue y si tú no hiciste plática, ahí nada más tuviste una venta, pero tú no tienes un cliente. ¿Ok? Tampoco vas a agrandar un combo. Tampoco vas a hacer una venta grande y nada más te cierras con la venta que tú hiciste. Pero ahora bien, cuando tú le ofreces un combo, cuando tú le ofreces un combo, así posiblemente ese día la clienta solamente te compró el producto por el cual llegó, pero tú dejaste el mensaje. ¿Ok? Tú dejaste el mensaje y ella se fue con aquella, con aquel mensaje que tú le dejaste. En el caso del combo que yo les puse en la diapositiva pasada, yo siempre tengo ese combo, chicas, siempre. Y la que viene por un jabón, y la que viene por un baribus, y la que viene por un aceite milagroso, y la que viene por un rapid rewind, yo les voy a dejar el mensaje que ese combo, ella va a tener muchos beneficios. Esos productos son multiuso. Los puede utilizar para más de una cosa. Tenemos el jabón, el shower gel, que es uno de mis top seller, que es un jabón maravilloso, que, chicas, de verdad, o sea, las que estamos en la compañía, no podemos usar otro jabón que no sea ese, porque es un jabón que, de verdad, yo digo, ¿por qué yo no lo conocí antes en mi vida? Entonces, cuando tú estás tan convencida, cuando esas personas pueden percibir, y tú me lo vas a comprar. Si yo, en el caso de este, yo te digo, este jabón, chicas, es el mejor jabón que yo he conocido en mi vida. ¿Por qué yo no lo conocí antes? Es un jabón que me ayuda mucho a mi piel. Yo soy de piel muy sensible. Por muchos años compré muchos jabones y gastaba un jabón, otro jabón, otro jabón, hasta que yo encontré este jabón. ¿Y saben qué? Les voy a compartir. Aparte que ustedes lo pueden utilizar para lavar su rostro, también lo pueden utilizar para lavar su cuerpo, para lavar su parte íntima. Este jabón contiene vitamina A y vitamina D, lo cual te va a ayudar a nutrir, a hidratar tu piel. Desde la primera vez que tú te laves la cara con este jabón, tú vas a sentir la diferencia. O sea, cuando tú le dices eso a la gente, tú dices, me lo compro. O sea, no tienes ni más eso, te lo compro, porque la manera como tú lo estás expresando, pero yo no lo estoy aquí fingiendo. Créanme que eso es lo que yo pienso de este jabón. Entonces, cuando yo se lo digo a mis clientas, algo como dijéramos en mi país, yo soy salvadoreña, una venta, son locas. O sea, todo el mundo quiere el gel y el gel y el gel y yo tengo que estar preparada para darles el gel. Incluso si ven ahorita, parte de mi inventario, solamente me queda un jaboncito gel. Porque cuando yo hago un video del jabón gel, es una venta total. Entonces, ¿por qué? Porque yo conozco el producto, porque me he dado a la tarea de investigar del producto, de aprender del producto. Tenemos muchas herramientas en mujeres. Ahora con la tecnología, Google, tenemos YouTube, el COV de la compañía. Hay mucha información. Enamórate de un producto o enamórate de algunos productos. Busca, indaga y para que tú lo puedas vender de una manera que esas personas de verdad puedan convencer y decir, yo quiero lo que esta mujer está hablando. O yo quiero lo que ella tiene. Y nosotras las mujeres, pues ya saben que somos así. Y solamente con escuchar eso, como que llama la atención. Y ya tú tal vez ni estabas pensando en comprar un jabón, pero salgo yo a un video y de repente tú entras y me escuchas ahí haciendo del video y ya tú te quedas ahí. Como les digo, posiblemente lo compres, posiblemente no, pero tu mensaje se queda en tu mente. Esta es la otra cosa, chicas, de que yo les quiero esto, que es cómo los testimonios de nosotras van a influir a nuestras ventas. Miren, yo les puedo traer aquí una serie, mis clientas de testimonios, de la vecina, de la prima, de la amiga, de la tía, ¿verdad? Y de toda la cosa. Pero tus propios testimonios influyen. ¿Por qué? Porque se supone que son sus clientas, por lo menos yo, chicas, yo lo trabajo, mis ventas lo trabajo en dos. Yo lo trabajo solamente por Facebook. No soy tecnológica. Ya se dieron cuenta, no soy tecnológica. Yo no hago TikTok. Yo no hago, yo no vendo por Instagram. Todo, todas mis ventas solamente son Facebook y presenciales. Solamente así. No lo hago por la manera de que yo solamente paso con mi niña. Yo no tengo nadie que me ayude con mi niña. Incluso ahorita, aunque yo estoy aquí, mi niña está ahí. Entonces, esa es una de las desventajas que yo tengo, podría decir. Pero, más sin embargo, no es algo que me limite. Entonces, hay que sacarle provecho por lo que tenemos. Y entonces, por eso ustedes siempre van a escuchar y van a decir, pero Katy, ¿por qué hablo solo del jabón? Y eso porque son los productos que yo más vendo porque yo siempre estoy con mi niña. Yo no me puedo enfocar mucho en los juguetes. Incluso cuando yo estaba hablando con la primera chica que yo hablé, creo que fue Angie. Angie. Ajá. Yo le decía eso y que es una de las cosas que quizás me puedo ser la diferencia de muchas chicas, de muchas de ustedes que yo no tengo la libertad de poder hablar de juguetes, de poder hablar de estos productos. No porque no tenga el conocimiento de los productos, porque si hago ventas de eso fuera fuera de lo que es desde el internet, tú sabes, en los pocos momentos que no estoy con mi niña, porque pues yo siempre estoy con ella. Entonces, por eso es que ustedes van a ver mis ejemplos y estas cosas más en lo que es de estos productos. Por esa razón, nada más les dejo ese dato. Entonces, ¿cómo nuestros testimonios van a influir en nuestros clientes? Ahora, chicas, miren, yo aquí les podría traer un testimonio de una de mis hijas, del negocio, de una de esas, pero cuando tú ves eso, ahí pueden ver en la primera fotografía, ese es mi rostro, ese es mi rostro de cuando yo comencé a utilizar el jabón Geli, el aceite milagroso, el body boost, yo estaba sufriendo por cambios hormonales, como yo les hablé que sufría de depresión, estaba teniendo ansiedad, y ustedes saben que esos cambios hormonales en nosotras las mujeres, obviamente el estrés, te salen granitos, mi piel se manchó, tenía muchas manchas oscuras, y yo les comencé a compartir a las mujeres mis fotografías, salgo a los videos sin maquillaje, gracias a las feromones que nos da como ese refuerzo, ¿verdad? Que tú te sientes como segura y te quieres comer al mundo, aunque después dices, ¡Dios mío! Y así, 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 hay el video o esa fotografía, así, porque muchas veces pues nos da pena el poder compartir estas cosas, porque dirán, ay, pero mira, pues ahí como se ve con el filtro, y mira ahí como se le ve la cara, porque pues nosotras las mujeres somos como que muy así, ¿verdad? Criticadas, son bromas, chicas, entonces, ¿cómo se llama? Esos testimonios, yo los comparto, yo me conecto a, en mis en vivos, no es algo sincronizado, no es algo que, créeme, que busco una pantalla o algo que se vea y no, mis en vivos son en mi baño, lavándome el rostro, mis en vivos son en mi diario, o sea, de cómo estos productos han influido y han cambiado mi vida. El jabón heli, como te digo, yo ya no uso ningún tipo de productos, por más que a mí me vengan a vender de otra compañía o eso, porque yo estoy muy segura, tú sabes, del producto que nosotros vendemos y para mí este showerier pues cambió, cambió mi rostro literalmente y eso me va a ayudar para donde yo llegue al salón, yo vendo mucho donde me voy a hacer las uñas, yo vendo mucho donde me voy a hacer el pelo, tengo mis clientas que me esperan y cuando Katy llega me hacen ronda, me hacen ronda y es como que no hago los parties así, pero es como si yo tengo mi party cuando llego a la lavandería, cuando yo llego al salón y saben que eso me frenó un poco cuando comenzó la pandemia, yo apenas tenía tres meses en la compañía y yo nunca pensé abrir un grupo VIP porque pues con mi niña, los gritos de mi niña ¿cómo tú vas a hacer un video? decía yo y pues todo eso, ¿verdad? era una limitante y cuando pasó la pandemia dije ¿y ahora quiénes le voy a vender? Si como yo vendía, yo me agarraba, chicas, yo me agarraba el coche, yo no ahorita, no es que no pueda manejar, sino que no manejo por un proceso y me iba en metro, me iba en metro aquí en Boston con mi niña en el coche, dejaba una tía que había venido recién de El Salvador, le decía tía, véanme 45 minutos a la niña, pues la niña siempre pasaba pegada a mí y yo me iba para la lavandería, chicas, yo me iba para el salón con mis productos, con mi orden que hacía de 500 dólares cuando estaba a 300 dólares, cuando estaba de 60% de descuento y yo me llevaba los productos y me hacían ahí ronda y ahí yo vendía y pues como las chicas de verdad me miraban como mi cara me había mejorado, no, tráiganme lo que usted está usando para el rostro, de verdad Katy, ¿qué pasó? usted tenía esos granos en la cara, usted tenía esas manchas, no, yo quiero lo que usted está usando, no me preguntaban mujeres ni precio y eso es lo que yo le digo a las chicas de mi equipo, cuando de verdad tú estás ofreciendo un producto de calidad, un producto de eso, créeme que uno es mujer ni hasta se te olvida que después no lo vas a poder pagar porque no sabes ni cuánto vale pero tú te emocionas y tú quieres lo que esa persona está ofreciendo porque tú has visto el cambio en ello, esa es la primera fotografía chicas, la segunda fotografía es que yo tengo un problema terrible con el estreñimiento y para mí el kickstart ha sido el otro producto que yo digo wow, de verdad que este producto es maravilloso, de gastar dinero en fibras y en cosas chicas y con ese aceitito con ese kickstart yo de verdad ahora es como que Dios mío me he quitado un alivio cuando yo me voy de viaje cuando yo me voy de vacaciones literalmente yo me estreño solamente de pensar que yo iba a hacer este video yo andaba con estreñimiento es algo así como que un problema bien serio pero con el kickstart dijera adiós a mi plan que todas las personas somos diferentes verdad y hay cuerpos diferentes pero a más de alguna posiblemente le va a ayudar en mi testimonio alguna se va a identificar conmigo y más de algún kickstart es como se llama más de algún kickstart verdad yo voy a a como se llama a a comprar a que me compren ese día y a donde yo llego a veces yo hacía la broma cuando llegaba al salón un ejemplo voy a hacerme la juya ay Dios mío este pantalón que está acá miren ay no me voy a tomar este kickstart que no sé qué y ya van a ver la foto que yo les voy a compartir más tarde y boom la comparto tú crees que tú no me vas a creer a mí tú me vas a creer porque es tú vistes tú vistes la cosa entonces posiblemente si tú estás pasando eso o tú o tal vez no tú pero tu vecina tu mamá tú eso yo tengo clientes que me dicen no yo no eso pero se lo voy a mandar a mi mamá o se lo voy a comprar para mi hermana que mi hermana sufre de ese problema entonces imagínate aparte que estás agrandando una venta aparte que vas a tener una clienta nueva entonces esa es parte de como las ventajas que tenemos cuando nosotros hablamos de nuestros testimonios yo sé que a veces da pena mujeres pero aquí en esto que nos hemos metido la pena la tenemos que dejar a un lado y si de verdad nosotros queremos tener éxito tenemos que dejar la pena a un lado y comenzar es yo yo siempre digo chicas es tocar 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 puerta las personas no siempre van a venir a ti tú tienes que ir a las personas y tienes que dejarles el mensaje ahora tú me dirás Katy pero es que yo no tengo testimonio es que yo no creo que no podamos hacer un testimonio mujeres si todas tenemos que caída de pelo que el afeitado o que tal vez problemas para llegar a un orgasmo no solamente de lo del personal pongamos o problemas o problemas en la intimidad problemas con nuestro esposo problemas de autoestima o sea hay hay tantas no todas se pueden poner como en la fotografía verdad porque imagínate un problema así como ay yo tengo problema en mi orgasmo no lo puedes manifestar pero sí yo agarro una cremita agarro una cremita hoy yo pongo una fotografía y abro la cremita y me pongo un poquitito en el dedo y tomo la fotografía yo le pongo en mi VIP saben que va a pasar con la vecina esta noche porque obviamente no voy a decir que es Katy verdad saben que va a pasar con la vecina esta noche y tú le haces el show ahí y todas y qué es eso qué es eso qué es eso y todas van a querer la crema o sea tú vas a vender lo que tú quieras acá la compañía esto es lo bueno que tú te vas a identificar con los productos que tú tengas pero tienes que ponerle ese toque ese toque uno crear esa necesidad en el cliente porque pues si yo te digo esto no yo no lo necesito para qué va a necesitar esa crema si hasta tres hijos tengo y 10 y 15 años de matrimonio y que me vas a venir a hablar tú de una cosa pero si yo te digo es que tú no sabes la sensación o sea de ponerle eso y pues y es verdad no es mentira me entiendo o sea no es que uno le está mintiendo ay pero es que hasta acá te vende porque pues es exagerada o eso no porque ustedes saben que los productos de nosotros son buenísimos y si y si ustedes han llegado aquí donde están es porque ustedes han creído que estos productos son buenos y que estos productos se venden miren estos otros testimonios que yo tengo chicas antes de esto yo no podía usar labiales rotundamente yo iba a esta tienda y me compraba los labiales y yo no podía utilizarlos porque los labiales se me cortaban compraba exfoliantes compraban cosas y era una resequedad que me decían que él no tomara agua que bueno tantas cosas hasta creo que al doctor le dije yo que tenía ese problema de resequedad y me dijo que nada pues que me exfoliara los labios y pues ya que verdad vivo aquí en Boston es muy frío el mayor tiempo el clima es frío y que pues era normal y yo pero que normal va a ser si cuando estaba en mi país pues allá en El Salvador es bien caliente jamás yo había sufrido de que los labios se ponían así yo me frustraba pues porque uno de mujer en vez en cuando yo no soy mucha para el maquillaje pero pues te gusta tus labios verdad que los tu labial y pues todo cortaba que labial y yo decía pero no es la marca va no 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 es eso entonces yo les compartí esto a las chicas esta fotografía y créanme que ese día sin mentirles sin mentirles yo creo que yo vendí más de 12 bálsamos en el día así que pues ustedes pueden hacer cuenta y pues aparte de eso que no les iba a dejar ir la compra solamente con el balsamito y ahí es donde está la clave que tú debes de conocer qué producto tú puedes vender con el bálsamo porque imagínate una persona que me está comprando un bálsamo hidratante pues no le voy a salir ofreciendo qué sé yo el Mr. DA o no le voy a salir ofreciendo el Megatracho ¿me entiendes? porque no va ligado una cosa con otra entonces esa es parte del conocimiento que nosotros debemos de adquirir para nosotros poder convencer al cliente que se lleve otro productito que aproveche el envío mira ya el envío te va a quedar gratis porque obviamente ya se lo estás cobrando ya se lo estás cobrando en la otra pero ahí es donde va la estrategia de venta ¿verdad? nosotros siempre yo siempre digo chicas acá uno tiene que manejar yo cuando comencé yo me comencé a aprender los precios y yo ponía mis precios ahí más o menos cuadrado a manera de de que pues o sea no estar ahí con la calculadora que a veces hasta se me iba a trabar y le dije 45 no, pero te era 45 y le dije 25 porque en el momento te truncaste con la calculadora y saliste perdiendo no, tú debes de ir bien, ok esto es lo que me alcanzó para hacer ay, perdón para hacer esta orden ahorita que yo hice chequea en cuanto te salieron los productos chequea o sea ten conocimiento de lo que tú estás haciendo no solamente ok, me vino esta caja ok, cuando me pregunte voy a ir a chequear el catálogo para ver cuánto me salió no, esto es un trabajo chicas yo me levanto cada mañana y para mí esto que ustedes lo vean acá chiquito es un cuartito que este cuartito es de mi niña aquí ni me puedo mover chicas porque si me muevo literalmente choco en esto pero esto es con lo que yo tengo esto es con lo que yo comienzo el día de mañana con años atrás yo voy a poder decir comencé con esto y mira ahora dónde estoy porque es tus sueños tú metes lo que tú te quieres proponer todas comenzamos como muchas de ustedes que están ahí de cero que posiblemente ayer te inscribiste a la compañía posiblemente te inscribiste hace un mes pero es acá donde tú puedes alcanzar tengo años cinco y meses y puedo ver atrás cuando yo vi a Lilia en un video y me vi yo dije pero es que como yo voy a estar haciendo un video ahí como ella así con mi niña o sea siempre ves las limitantes de la cosa pero ese ese es el problema que a veces uno tiene entonces también chicas aquí viene el otro punto escúchenme bien aquí viene el otro punto cuando uno ok dejas el testimonio tú como la persona que tú estás vendiendo como consultora ahora bien agárrense aquí viene el testimonio de las clientas cuando tú de verdad le has vendido un producto por lo que ella está buscando porque si no conoces imagínate Jesús bendito viene la chica con un problema que tiene orgasmos o si tú le vendiste las feromonas un ejemplo o sea que no va ligado no vas a tener un buen testimonio de la clienta o posiblemente esto solamente por hacer la 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 tú vienes y tú tú me dices ay mira Katy fíjate que yo pues estoy teniendo este problema con mi esposo que tú me puedes recomendar ah no yo te voy a recomendar esta crema o posiblemente esa chica nunca ha tenido un orgasmo en su vida tú crees que cuando se ponga esta crema literalmente lo único que va a sentir es frío o sea esa mujer jamás ha tenido un orgasmo no va a ser entonces cuando tú tienes ese conocimiento tú vas a poder ofrecerle un combo porque esa mujer no le va a ayudar solamente esta cremita esa mujer necesita el gelolíbido ella necesita yo le recomendaría la euforia que es nuestra crema como más fuego verdad o sea adrenalina pura así como que que vengan los bomberos y agárrenme yo le recomendaría a ella que primeramente tenemos que ver si está pasando un tipo de como te quiero decir de estrés o sea no puedo venir a ver solamente tienes esto obviamente nosotros no somos doctores y eso pero en lo que va del conocimiento uno va aprendiendo yo soy de las que siempre estoy en los zoom siempre estoy en las cosas y yo aprendo día a día mira cada día aquí se aprende cada día aquí se aprende pero de verdad que uno debe de de estar abierto abierto a aprender yo a mis chicas les digo hay cosas que yo no sé de la compañía y siempre ando ay mira esto y lo otro y a veces soy la más perdida de todas las chicas del equipo de Lilia pero pero algo bueno tengo que tener me entiendes para uno o sea vender vender y vender y vender que esa es mi cosa entonces de verdad chicas el testimonio de tus clientas te va a ayudar primero te va a ayudar si tienes tu VIP te va a ayudar a que a que las demás personas ven que no es solamente Katia la que está todos los días este es mi testimonio este es mi testimonio porque también ya voy a aburrir más no crean que todos los días me voy este es mi testimonio porque ya como que me van a decir paren de sufrir entonces pero tú le vas a variar ok Luna es mi testimonio de todo lo que yo quiero hablar esta semana quiero vender esto quiero vender lo otro y como se llama vas a hablar esa semana y ya luego viene con que hiciste esta venta y dos tres semanas después viene pum el testimonio de la clienta Katia mira el otro día estaba con una clienta ya de mucha edad que cuando yo le vendí a esa clienta chicas le confieso que yo dije es una persona bien conocida de allá de mi pueblo que yo dije Dios mío de verdad en ese rato hasta dudé que si el producto le iba a funcionar o no porque me hizo una compra chicas como de 500 dólares sin mentira pero era era una persona que yo dije si este producto a esta señora no le funciona ahora sí que me salgo en las páginas amarillas y yo prácticamente literalmente mujeres estaba es que cuando me escribo esta mujer ay mujeres yo hasta entraba yo creo que ese día yo le digo pero vaya y úselo vaya y eso porque era una que me costó tanto llegar a culminar esa venta yo creo que pasé hablando tres horas con esa mujer que cualquiera a las primeras tú dices no pues esta mujer de verdad ni le vendo porque va a ser un problema pero yo dije este es mi reto para mí este es mi reto cuando me llega ese mensaje chica yo estaba que hasta el corazón perece mis feromonas y las busco y estaba como así pues porque tú estás esperando lo peor y esa adrenalina y cuando me dice me dice unas palabras así bien salvadoreñas y me dice puchica nosotros decimos hipótava puchica hipótava sorry para que ustedes me entiendan ahí jerry un ratito me dice esos productos que vos me vendiste yo creo que yo no me había sentido así desde que yo andaba de novia y no de mi esposo desde que yo andaba de novia allá en la high school ahí yo sentí que me cambió la vida y dije ahora sí ya yo comencé a respirar profundo que es hipótava mira y que comenzó aquella mujer nombre mujeres me ha mandado cuatro señoras como de la edad de ella hasta la hija el esposo dice que le dijo y no hay un producto para los hombres y todo me entienden pero ese es que no ay no pues Katy tú tienes suerte porque te ha tocado eso no es que tú sudas helado cuando tú estás hablando con las personas tú piensas de que me voy de este mundo tierra trágame pero cuando uno se involucra como a conocer a conocer a conocer pues vas a tener esa ventaja que tú no te vas a quedar corta cuando consigues una clienta de este tipo que esta mujer me hizo como 58 mil preguntas que te digo que en alguna yo dudé pero más sin embargo siempre el tipo empoderada la verdad tú siempre dando tu versión tu mejor versión y ese testimonio de ella ha impactado porque yo sé que ella a quien tenga la oportunidad de hablar con mucho gusto ella me va a recomendar y me dijo no hombre ahora te voy a recomendar te voy a recomendar estos productos con toda con toda mi gente me dice no pues si ya me mandó ya me mandó entonces esa es parte de los testimonios pero es que porque yo le ofrecí realmente los productos que ella estaba buscando imagínate que ella estaba buscando eso y le iba a ofrecer el open sesame o sea no le iba a funcionar acá mire son algunos de los testimonios que las clientas sin que yo se los pida sin que yo le diga mira ve a postear esto las clientas ponen estos esto como review incluso a veces yo tengo algunos días que si digo ok voy a rifar una cochi con mis clientas y den sus testimonios no hombre esa cochi te sale triplicada ¿por qué? porque esas clientas comienzan a borbandear sus testimonios y las otras que nunca te han comprado porque hay muchas clientas que solamente están viendo qué es lo que pasa o qué es lo que dice entonces ahí ellas comienzan a leer incluso a veces me mandan hasta el screenshot de así de las clientas quiero lo que ella estaba diciendo entonces ahí vemos donde el impacto que hace el testimonio no solamente mío el testimonio también de las clientas pero cómo ahora tú me dices Katy pero cómo yo voy a lograr eso tienes que conocer los productos tienes que conocer los productos y tienes que enamorarte de los productos porque si no es muy difícil el poder tú llegar miren ese ese testimonio esa chica que compartió ahí créanme que que uno hasta uno aprende de las clientas cuando yo comencé a lo del aceite milagroso no crean que no pues también uno gran estudiada verdad que me sabía de todo lo que servía el aceite yo aprendí cuando esa clienta me dijo de que o sea yo dije sí el aceite bueno para cuando se caen pero como nunca lo había probado exactamente cuando yo vi ese testimonio de esa clienta a mí me impactó o sea y hasta yo aprendí entonces ahora yo también sé que cuando mi niña se cae el aceite de emergencia verdad el 9-11 le he puesto yo pues el 9-11 porque ese aceite te sirve para todo ese aceite es el que no debe de faltar en tu casa y cuando las clientas escuchan eso acá te quiero el aceite 9-11 ah ok el eso entonces el de todo siempre buscar como tú sabes como a son de risa crear tu negocio crear aprender y eso es lo que te va a dar al final el éxito eso es es parte miren yo estoy enamorada enamorada de lo que son las fragancias eso a mí me tiene yo de verdad que yo no puedo entrar ni a ninguna tienda porque a mí no me hablen de ningún otro producto que no sea en nuestros productos y dirás pero esta mujer de verdad no usa no 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 porque porque sinceramente tenemos estos productos que son maravillosos o sea que de verdad te enamoran tú ves los botes tú hueles tú tú eso y tú dices como yo no voy a convencer a las otras mujeres que necesitan esto en su vida pero imagínense si yo estoy vendiendo esto y estoy utilizando otro perfume o sea va a ser muy difícil que o sea hasta me van a percibir que no traigo el perfume que estoy vendiendo y ahí es donde va a decir no pues esta mujer me está diciendo mentira de lo que está de lo que está diciendo entonces siempre tener combos especiales chicas siempre poner combos especiales y dale como el especial del día miren este es el combo especial o sea crean su negocio crean así ustedes tengan una cajita ahí con tres cuatro productos usted crease una empresaria usted crease que acá tiene la boutique completa y eso es lo que tú vas a a a a a influir con las personas y ellas van a querer tener obviamente lo que tú lo que tú tienes así que pues tengan sus combos especiales en mi caso mis combos especiales son los productos que a mí más me gustan pero obviamente no me voy a limitar pues solamente a vender no pues porque este producto a mí no me gusta yo no lo voy a vender ¿me entiendes? pero tienes que conocer parte de lo que yo siempre he hecho que yo siempre ando experimentando nuevos productos o sea no me limito a lo que ya yo sé y pues ya me quedo ahí no pues solamente les voy a vender el shower gel y pues vámonos a shower gel porque pues eso a mí me da mucho éxito no yo me yo me pongo a la tarea mientras a veces mi niña está haciendo algo mientras a veces le doy la tabla a mi niña porque le digo yo soy la 24-7 para mi niña entonces yo me pongo a estudiar otros productos y sobre todo a probarlos y cuando tú los pruebas como tú los expresas tú tienes esa conexión con el cliente porque si te cree si te cree uno tutubea cuando yo hay productos obviamente que no los he probado y las personas yo tengo clientes que hasta me dicen verdad que ese tú no lo has usado y le digo para qué te miento ese pues yo no lo he usado pero sí tengo compañeras tengo estos que me dan buenísimo o sea nunca te vas a quedar también que el producto sea malo acá les muestro un ejemplo tengo muchísimo de cómo yo hago para aumentar la venta tampoco vas a que quieres meterle combo tras combo tras combo porque pues sabemos que la economía está un poco difícil pero como quiera las chicas andan gastando saben que yo me quedaba sorprendida porque yo digo cuando dicen así de la pandemia y todo eso pero no mujeres o sea las mujeres andan gastando andan gastando y eso es lo que nosotros debemos de aprovechar miren ahí venían en este ejemplo que está saliendo ahí en la pantalla esta chica nada más me dijo que otra persona que me había comprado los productos llegó que quería la coche y el jabón me dice esto sí pues yo le mando la fotografía por ejemplo lo que yo tengo en inventario que como yo vendo bastante presencial pues siempre me gusta tener inventario porque yo trabajo con un tipo de clienta a diferencia tal vez de muchas consultoras que no son tan tecnológicas como las usodichas aquí presentes que no a veces no tienen ni tarjeta entonces quieren pagarte cash y ya quieren pagarte cash o todo eso y ya pues siempre trata entonces ahí miren sale como yo aumento prácticamente el ticket ella me estaba llevando la coche y me estaba llevando el shower gel ¿verdad? y yo prácticamente le estaba ofreciendo el body view y ya yo le digo si quieres un afeitado todavía mejor del que estás porque sabemos que con la coche le va a quedar bien pero si ella usa el after chave obviamente el afeitado va a ser mejor ¿por qué? porque la coche no le va a cerrar los poros entonces cuando tú tienes eso pues obviamente dámelo y ya pues tú logras una venta de una coche a un cuidado de belleza completo y ella va a quedar pues todavía feliz las estrategias chicas para persuadir personaliza tanto como puedes aquí entra en lo de uno mismo no te compares con las demás personas hazlo a tu manera todas tenemos talentos todas tenemos virtudes todas tenemos así que personaliza cuando tú puedas algo en lo personal a mí es que yo siempre ando haciendo chiste y risa de todo así yo me equivoco todo lo hago así entonces eso es lo que tú te vas a caracterizar personaliza como tú todo si tú eres una persona seria pues hazlo eso no te escondas acá no podemos yo a veces tengo chicas que llegan y con perfiles que pues tal vez te llamas Katia y ahí me pongo Shakira ¿me entiendes? entonces un ejemplo no te escondas que las personas te conozcan porque imagínate van buscando a Shakira y sos Katia entonces ¿me entiendes? no te escondas eso pues tenemos defectos yo antes de esto tenía cosas que le tenía miedo a mis dientes a mí esto y ahora yo he logrado pues así soy no te escondas saca saca tu versión foto tómate tu foto acá con mi perfume acá con mis feromonas acá o sea todo lo que tú hagas porque es lo que tú estás vendiendo tú eres tu marca tú eres tú eres lo que las chicas quieren que vean entonces con defectos o con virtudes sé lo que tú eres porque tú vas a ir logrando ver tu avance afina tus historias todas tenemos una historia todas tenemos un porqué y tenemos para dónde vamos muchas se van a identificar contigo así que en parte de este proceso de pirromas afina tu historia saca tu historia y trata de ir sacando la mejor versión de ti cada pues obviamente cada día ¿verdad? así que lo otro es que añadas cosas contagiosas porque pues también todo uno tiene que ponerle esas chispas son pues si aquí vengo a hablarles de este perfume y este y de otro no pues trata de hacer de todo lo que uno pueda así que miren yo ahí siempre estoy a veces así a veces he hecho videos a veces hasta con mis emociones como a veces yo sufro de depresiones y a veces me dan mis como yo digo mis loqueras mis ansiedades yo he hecho videos he hecho videos en donde digo chicas ahorita yo estoy al borde de la ansiedad de verdad me siento así y esas personas pues van a hacer ese click contigo y hasta pues hasta te salen ventas de esa cosa o de esa mala experiencia que tú estabas pasando mis amores ustedes pueden lograr todo lo que ustedes quieran con mucha disciplina imaginación y confianza de verdad que todo 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 es posible solamente hay que creer en nosotras mismas muchas veces nosotras mismas somos las que no creemos y parte de eso pues es que nosotros nos sentimos a veces fracasadas y que pensamos que no vamos a ser capaces de poder serlo ok muchas gracias Katia creo que fue una gran experiencia para todas nosotras conocer un poco de tu estrategia de saber que uno tiene que permanecer propio a lo que somos verdad y pues en estos tiempos de las redes sociales y las personas para todo usan filtro creo que siempre ser original y ser uno mismo es lo que te lleva a la clave del éxito así que pues solo un recordatorio que este episodio de hoy ha sido grabado lo pueden llegar a buscar y Katia puede volverse a ver en la cuenta de YouTube que tenemos de las consultoras de entrenamiento entonces también un recordatorio para nuestro siguiente episodio que nos sintonicen y se conecten como todas hoy se conectaron así que el momento de las preguntas he estado leyendo algunas aquí en el chat y pues han estado preguntando cuando tú pides pues los reviews verdad para los productos que usan tus clientas tú se los pides como en general al grupo en Facebook o se lo vas a pedir personalmente a cada cliente por mensaje privado fíjate que a veces yo no lo pido y a veces si una vez al mes no siempre yo pongo como ok chicas ahora vamos a hacer un concurso voy a regalar una cocha y tú sabes un producto a manera de pues también que ellas se sientan motivadas y pongo ok vamos a hacer esta dinámica cierro a tales horas y ustedes van a poner un testimonio que ustedes quieran que ustedes tengan con los productos y yo les voy a dar un numerito gratis verdad y ya después pues hago el sorteo de la cosa entonces pero ya esos testimonios te quedan grabados en tu VIP pues ya tienes una ventaja porque ya ahí los tienes un post que no lo vas a borrar y un post que ellas mismas los han puesto y hay otras chicas que no ellas me escriben y a veces me dicen ok a ti puedo compartir un testimonio algunas veces son anónimos y otras que tú sabes que hay de todo tipo de clientas ellas mismas llegan y postean y pues ya yo apruebo el post entonces pero sí a veces hago las dinámicas y digo oh voy a rifar en tu próxima en tu próxima orden yo siempre mis premios son en mi próxima orden porque pues también uno tiene que dejar que esa persona pues es tu clienta verdad entonces en tu próxima orden va a ir un regalito a las que participen en esta dinámica o cualquier cosita tú sabes una muestra un avial ok y otra pregunta que acabo de ver en el chat también este dijeron que pues hay personas consultoras que le da pena preguntarles o explicarles acerca no preguntarles pero más que todo explicarles que les da vergüenza hasta hablar un poco más a fondo del producto para qué sirve para qué ideal o algunas estrategias que tú tengas para ellas que puedan utilizar en el momento de quitarse la pena digamos de explicar el producto para qué sirve y hablarlo pues sin pelos en la lengua como decimos yo pienso que en esto chicas la práctica es el maestro o sea al principio obviamente a todas nos vamos a sentir que me va a decir que no que va a pensar de mí pero cuando tú tienes una meta cuando tú tienes un enfoque yo digo deja al lado la pena deja al lado esto y lo otro y pues tú quieres vender es como que ahorita tú no tengas un dólar en tu bolsa y tú tienes dos productos aquí o tu niño está necesitando algo que quiera comer y no tiene que comer yo sé que tú vas a dejar la pena y tú vas a agarrar esto tú te vas a poner a la esquina de la calle y tú vas a vender pero a veces pues como estamos en la zona de confort pues el esposo paga las rentas tenemos todo eso pues ya me da pena pero cuando de verdad yo no pues ya tengo la gran necesidad pero cuando de verdad tú tienes algo que tú quieres alcanzar yo quiero alcanzar ahorita mi meta es que quiero vender 30 mil retail terminar este año lo más que he hecho es 25 mil quiero por mi medallita de 30 mil entonces tengo que dejar más la zona de confort entonces practiquenlo practiquenlo a manera que que tú lo vas practicando tú vas a ir mejorando a un principio si me veo hacia atrás yo digo tierra cara como es trágame incluso yo ni siquiera voy a ir a ver este video porque uno comienza a ver hasta los errores que uno pasa entonces poco a poco uno cuando va practicando pues tú vas mejorando como mi mensaje que yo le puedo dar a las chicas que todavía tienen pena y hablar de los productos y eso es que cree más en ti comienza a fortalecerte tú y eso te va a comenzar a querer sí como salir salir de esa cosa pero prácticalo porque no puedes dejar de hacerlo si tú no lo practicas o sea no nos puede y tienes razón la práctica es el maestro dice el dicho verdad y eso pues hay que practicarlo y aunque uno esté solo ahí hablando como loco como dicen pero te ayuda al fin y al cabo para lograr ponte en un espejo yo a veces me pongo en el espejo hablar porque no creas que uno pues está de eso te pones en un espejo o comienza eso pero es que a veces no a veces tienes que aventarte porque a veces entre más lo estás queriendo así como que tú tienes más más ese temor entonces como se llama yo siento que tienes que aventarte y como te salga pues somos seres humanos si nos vamos a equivocar claro más del del chasco que vas a pasar pues no puede pasar nada más que pues se puedan reír de ti y otras puedan decir que no eso es lo más feo que te va a pasar bueno y la última pregunta es del día de hoy nuestro episodio de conexión exitosa para Katia es ¿cómo haces crecer el grupo VIP en Facebook? creo que esa es una pregunta que todo el mundo quiere saber porque quiere saber los secretos de cómo hacer crecer tu grupo VIP y alcanzar las metas de venta que todas nos proponemos mira en cuanto al crecimiento obviamente uno aquí yo te podría decir mira esto esto y lo otro pero no chicas a veces sí el crecimiento se va a ir dando dependiendo tu disciplina y tu constancia si uno puede hacer ciertas cositas que agreguen mi amiga lo que siempre muchas chicas aquí han dicho pero te voy a decir algo el crecimiento tú lo vas teniendo conforme tú vas haciendo y haciendo y haciendo y haciendo las cosas obviamente cuando yo comencé comencé de cero ahorita yo puedo ver grupos de otras chicas que tienen 5 mil eso mi grupo no es muy grande mi grupo solamente somos 1500 miembros pero eso sí te voy a decir a veces puedes tener un VIP de 25 mil pero si 10 son tus clientas yo lo que necesito son buenas clientas yo lo que necesito son clientas que queden satisfechas de los productos clientas que amen los productos porque al final números son números entonces eso es lo que yo busco y si mi VIP a veces porque tú sabes a veces el VIP yo agarro mi maleta y mientras mi esposo y mi niña a veces duerme yo me voy a vender personal me voy para los salones para donde sea y ya tú lo vas a hacer o sea no te puedes quedar a que pues no crees con mi VIP toma plan B y si no te funciona lo otro haz esto no todas las personas somos talentosas en las redes sociales posiblemente tú eres buena haciendo las cosas personalmente así que no se frustren chicas si hagan cosas creen dinámicas pídanle a sus clientes que las recomienden pero tomen otras alternativas vean para que ustedes se sienten que es su fortaleza y a explotar esa fortaleza porque todas somos diferentes y todas tenemos situaciones y circunstancias diferentes así que sacarle ese brillo y esa es parte del éxito ok bueno ahí lo pueden tener todas las preguntas contestadas que tuvimos hoy en el chat si tienen alguna pregunta pues déjenos cedernos en nuestras páginas sociales redes sociales de Peer Romance podemos contactar a Katia otra vez para otra entrevista pero muchas gracias Katia ha sido una gran bendición tenerte en el día de hoy compartir con nosotras tus secretos tus metas tus éxitos ha sido pues una gran ayuda para todas y pues les hago un recordatorio a todas que nos sintonicen en nuestro siguiente episodio de Conexión Exitosa y pues que tengan un feliz fin de semana y saben que nos pueden buscar en nuestra página de YouTube del Consultant Training Page que es la página de entrenamiento de consultoras donde van a encontrar toda una gran variedad de tips para alcanzar sus metas y pues conocer secretos como los de Katia que ha obtenido pues sus ventas grupales personales así que muchas felicidades Katia por todo tu éxito te deseo lo mejor de parte de Pure Romance y personal así que muchas gracias a todas por habernos sintonizado nuestra conexión exitosa gracias bye ok bye chicas cuídense bien